Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFoods de mi canal LordFastGain, yo les traigo el nuevo drop que tienen los campeones. Ahora los campeones te dan un objeto de este estilo, estilo un exótico, pero que es una especie como de bolsa, cambia depende del tipo de enemigo al que te enfrentes. Y lo han puesto en nuestra actualización y voy a abrir 13 de ellas para que veáis más o menos como es el drop, ¿vale? Eso parece valioso. Aquí, materiales por aquí, objetos verdes, karma, dinero... Bueno, está bastante bien y es una recompensa extra por matar a los campeones, parece que mola. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribiros y nos vemos en más vídeos de Guild Wars 2. Hasta luego.